muy buenas a todos y desconocidos de youtube ahora estoy diciendo esto porque simplemente el hecho de que no grabé el audio en esta parte del directo pues como yo resubo esto en youtube hay que llenarlo para que vean el proceso como es que hice los niveles no hice este nivel y nada y vamos a ver cómo voy a entrar bueno entré realmente estaba viendo ahí un tutorial de cómo se hacía esta parte porque según yo en ese momento pues tenía que hacerme lo que sería siendo los todos las gemas todos los niveles con gemas y eso porque ya saben que son ocultas o estos ciertos requisitos para cada gemas entonces al ser que este es el último mundo como pueden observar ya es el último el mundo pues estoy checando a ver a cual irme, cual gema que tenga dos y irme para dejar esa al final o sea tener un nivel sin completar para hacerme otro lo demás ya veremos más adelante que no voy a poder por el hecho de que en este otro tipo de otra situación me falta un primer nivel y bueno no les voy a dar más después y aquí vemos como estoy esquivando o sea prácticamente hice un corte porque muchos cortes porque no estaba muy largo a este nivel y no van a ver todas las muertes, he muerto muchas veces si se pasan por mis directos sabrán que muero bastante y nada más aquí en youtube lo corto para que no se coman todas las muertes entonces no sea tan tedioso digamos que el hecho de que tengan que ver cada muerte y pues verla por separado ¿no? entonces aquí lo que hago es como ya me había pasado varias veces esta parte del nivel pues voy a pasar de todas las cajas ahorita solo voy a romper estas pero tengo que dejarla a la de salto ¿no? no parece ¿no? tampoco rompí estos dos porque como voy a pasar más adelante verán que tengo que pasar por ahí para pasarte este nivel necesitas la gema verde en ese momento yo ya la tengo realmente pues conseguí casi todas las gemas me faltaba nada más una y para conseguir la última necesito pasarme algunos niveles ¿no? necesitas pasarte algunos niveles de cierta manera para que bueno para poder agarrar esa dichosa gema entonces pues nada ¿no? ehm... otra cosilla pues nada ¿no? como que no se vienen cosillas que digamos wow se vienen cosillas no, no se vienen nada ehm... como hacerlas ¿no? en esta parte sí que morí y veo... es un recorte ¿no? entonces van a ver como parezco luego lo voy dejé esas cajas, dejé algunas cajas sin agarrar de hecho aquí ya agarré la gema, la gema morada pues ya la consumí ¿no? entonces... puedes agarrar o no este ya es como que desde donde cada uno sí que la quieres agarrar en ese momento o no entonces pues aquí estoy rompiendo todas las cajas pertinentes ahorita me voy a ir al... creo que tomo la decisión de irme al bonus por miedo porque no me acuerdo de que en ese momento puedes regresar a esta zona entonces lo que hago es regresar el bonus para también tener un checkpoint entonces de esa manera este... aseguras todo lo que has hecho en tantos cursos que llevo y... para esto vas a tener que necesitar este... el cañón obviamente es... es el... es el poder que te dan bueno, la habilidad que te... que te dan y con eso pues ya puedes hacer este... más cosas y... como aquí ¿no? hay otra parte de esta caja de hecho más adelante voy a hacer el mismo... creo que el mismo recurso que usé también este es el de... para otro nivel que no hay como tal una caja para romper... una caja perdón para romper las nitros pero pues en el bonus pues tienes que romperlas con... con este... con esta bazooka ¿no? la bazooka de... de kumbas y poco más entonces ahorita ya salí del... el bonus destruí todo no me falta como que algo ¿no? entonces ahí tengo 58 de... 87 cajas que me falta este... al final pues si conseguí todas las gemas y la gema oculta el cristal pues no el cristal se agarra luego luego en el final del nivel eh... se me hizo algo tedioso este... este nivel fue un poco... bastante largo el hecho de que tengas que regresar a algunas zonas eh... tener la gema... fue bastante largo aunque es verdad que el... pues... hay otro nivel que es mucho más largo bueno los finales de Crash los de los últimos niveles de Crash para conseguir todo pues eh... son mucho más largos entonces este se me hizo como si fuera uno de esos eh... no tan largo pero pues... si bastantillo la verdad eh... pues nada eh... yo preguntaba de que si quieren eh... y que... que les muestre como son los niveles completados el nivel y el... no el secreto y... pues yo tendré que hacer un poco de trampa ¿no? agarrar un chip eh... bueno de esos... eh... de esos juegos ya terminados ponerlo en la carpeta supongas... según tú también lo tengas no sé si ustedes quieren que haga eso la verdad yo les digo que... este juego yo lo compré por... Steam Verde y... nada más quería comentarles si quieren... que lo... que lo traiga... porque es que realmente... a mí me costaría mucho trabajo el hecho de... y no tengo el dinero... eh... el hecho de... eh... conseguir digamos... todo... todo... lo que pasa es que tienes que agarrar todas las cajas... en... tiempo... entonces... la... las reliquias... de los 29 niveles que son... tengo que conseguir todas las reliquias... entonces... este... no sé si ustedes lo quieran... que lo traiga... miren aquí... este... yo uso la bazooka en esta parte... porque anteriormente yo... yo saltaba... y era... y es más complicado saltar... o sea si lo puede hacer... pero es mucho más complicado... entonces no lo recomiendo... salté después porque pensé que habría una caja... y la verdad... no quiere volver a... este nivel... y pues nada... eh... mencionaba esto ¿no? de que si quieren que lo traiga completo... obviamente me voy a pasar todos los niveles con las cajas... como si... fuera la primera vez que lo hago... obviamente ahí van a salir las reliquias y todo... pero... este... no... no sé si... si gusten... o... no sé... ya... ya me dirán ustedes... qué les parece... eh... y poco más... entonces aquí ya... estoy haciendo el mismo recorrido... les digo... o sea... aquí usa lo del cañón... igual... no pensé que iba a funcionar... pero... si funciona... puede atravesar este... objetos sólidos... pero bueno... es un... es un detallito... entonces ya... aquí este... me lo paso más... un poco más rápido... porque ya no tienes que estar agarrando las cajas... ya no hay tantos... este... pues... obstáculos que cruzar... también... para destruir... ese drone... porque... si me va a costar... no trabajo... y ya... entonces... pues si... lo subiría... obviamente... haciendo trampa... pero... no sé si ustedes quieran... nos lo dejamos así... no sé si ustedes... si les... les plazca la gana... que yo lo... yo suba... esos seis niveles extra... y... y el... y el... este... nivel secreto... bueno... el final secreto... ahí sí les pongo... pero... como les digo... o sea... tendré que pasarme todos los niveles... o sea... me pasaré todos los niveles... con las gemas... y los niveles ocultos... y al final el nivel... el último nivel del objeto... que... obviamente se va a pasar aquí... pero... mmm... bueno... no sé... eh... cómo decirlo... entonces aquí termino... y hablo... qué cagado... estoy hablando solo... qué cagado... no me concentré... en todos estos 20 minutitos... güey... tal de maravilla... un imperio... conseguí todo... ¿no? lo he conseguido todo... tío... tu baile el de Crash... me faltan más que más de dos... no... me falta aquí una... no... esta es una... me falta el 19... y después más... el 18 no... el 17 no... el 16 tampoco debería... no... no... y el 20... pues... vamos al 19... pam 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 pam... mmm... en las rondas de bonificación suelen... no sé... no hay que hacer esto... tengo cinco vidas... ¿no? porque luego al parecer no explota... no sé... no sé... ¿no? mmm... a ver... ah... espérame... pero tengo que romper... ¿no? cuál el Ey, me había quitado Me la dan Pero me la van a quitar Ya ni modo, ya No la voy a romper No me la dieron, güey Ah, no, sí me la dieron Porque es 5 menos 1 Si aprende Ya, pues está Llegado de mi vida Ah, bueno 4, 3, 2, 1 No, espera Yo no quiero explotar ahí ¿Qué tengo que hacer esto? Si no, no Tengo que explotarla yo Si no, no me va a salir Esto va a estar bien complicado Esperame, ahorita que pase Ahora sí Ahora sí voy a pasar Porque yo pensé Que habría algo Pero no Tengo que explotar las bombas Si no, no me las cuentan Güey, puedes dejar de saltar Así, bien raro No ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ahí está! Aquí son dos, ¿no? Me voy a esperar, brother Me voy a esperar, espérame ¡No! ¡Urbón! ¡Urbón! ¡Quince! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 5 No, espérame Uy, no encontré nada A ver Tengo que derrotar primero a Cortex Te impulso de carrera cuando aterrises Ah, no me acordaba con cual era Sé que me cortaba una caja del final Bueno, me cortaba esa caja del final Ah, dos cajas No manches, pero era chido Es como la llanta está arriba Ah, chingan, ¿por qué? Ah, no me falta esta Chac Nah, es mejor no afectar esas dos, claro Ya no Ah, no me falta 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 No me falta Ah, no me falta aplastar el control. Evenло. Ah. no me interesa no me interesa no importa no importa crash no importa tengo la maldita caja vamos a hacer los otros niveles que me faltan que fastidio bueno la min una gema especial ya lo sé no mejor no no ¡Ah! vamos Lo que pasó lo último que he visto es que me faltaron las cajas de albanos. Porque pensé que habría algo ahí. Sí, yo no sabía que no... Este. Este era más fácil. Es la máquina del tiempo, güey. Claro que sí. Baila, Crash. Baila, Crash. Baila, Crash. Pista, invierta los controles. Ok, ok. Aquí está el invierto. Sí, está bien, Crash. Entonces, si yo quiero ir hacia abajo, tengo que ir hacia abajo. Esto es para ti. Lo que me pide es invertir los controles. No manches. Ok. Estoy disparado aquí, sin parar. Ok. Estoy disparado aquí. Sin parar. Estoy disparando con el ratillo. ¿Cuántas cajas tienen? ¿Cuántas cajas tienen? ¿Cuántas cajas tienen? ¿Cuántas cajas tienen? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!